Le damos la bienvenida a nuestro invitado de la semana, se trata de Don Julián del Castillo. Es muy conocido, médico muy famoso porque ha hecho maravillas con la boca, que es lo que más se ve de la cara, pero ahora también ha hecho otra obra de arte y no más silofacial, sino ha creado una galería que la hemos visto la semana pasada en este medio de comunicación, en el M25, en Cindenia San Pedro. El Tintero está también colgado en internet para que podáis verlo, pero se nos quedaban matices y cosas de las que hablar. Así que ya que está la galería en marcha, la galería, bueno, a él le gusta que le llamemos Centro Cultural porque va enfocado a muchas cosas. Y se nos quedó varias cosillas en el tintero y yo quería también traerlo a mi terreno, ya que hemos estado nosotros ahí, ya le tocaba a doctor, ¿eh?, venirse aquí al estudio. Bienvenido. Muchas gracias, Elena, y gracias por tu elogio. Bueno, lo que se merece y más aún, ¿no? Me ha encantado este proyecto en el cual, bueno, en estos tiempos, la verdad, ya le dije mi opinión, ¿no?, que había sido muy valiente, ¿no?, porque los tiempos que corren, no, creo yo. Aparte que aquí también, Andalucía, si hay mucha persona que aprecian mucho el arte, que va a concierto, que le gusta la ópera, pero otro tanto que no tanto, ¿no? Igual yo creo que eso va también en la educación, ¿no? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no...? Pues, es que... ¿Y qué se podía hacer, no? Pues, justo lo que yo he hecho, porque no es una galería de arte, es un centro multicultural. Le he puesto el cartel de Vitruvio, porque es un personaje que yo admiro, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Ese hombre metido en un círculo con las manos, porque yo me he leído un libro entero, se podía estar horas y horas hablando del hombre de Vitruvio. ¿Era un arquitecto también, Marco Vitruvio? Era un arquitecto romano. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, es un espacio policultural, o sea, que no es solo galería de arte de pintores itinerantes. Hay galería permanente de obras mías, esculturas, antigüedades, cerámica, cerámica de limos, de mese, y también objetos que valen 50 y 100 euros. También voy a poner, poco a poco, una parte de ropa vintage, porque el arte de diseño, o sea, digo, el arte de la moda de diseño, es arte. Claro que sí, ya hemos visto todo el concepto, incluso el aceite de su tierra, que no va a faltar como lo hemos visto en el espacio anterior. Va a haber un refrigerador y voy a vender caviar, foie gras, paté de perdiz, de Jaén, que es buenísimo, y mi aceite. Claro que sí, todo eso. Cultura culinaria. Exactamente. Bueno, vamos a hacer... La cultura engloba desde las costumbres al flamenco, a todo, el arte, la orfebrería. Julián, ¿está usted alguna vez en Arcos? Sí, por supuesto, por supuesto. Ha asistido usted, ¿no? Y es muy curioso, yo no sé, muchas veces me pregunto, digo, ¿todo vale? Es que el arte actual no es como en el siglo de oro de la pintura española. O sea, ahí un Velázquez, un Morillo, lo que sé, era a base de trabajo y pincelada. Mientras que el arte ya ha evolucionado de tal forma que son cosas que parecen ridículas. Es como buscar nuevas soluciones, lo mismo que cuando Picasso, nuestro genio, pasó de la pintura época rosa a época azul, a ya hacer el retrato medio cubista, hasta hacer el Guernica y girar los caballos con las cabezas para dos sitios, como intentando demostrar la perspectiva de esa pintura. Eso sí nos remontamos en la historia del arte, los egipcios hacían todas las figuras de perfil. Pues yo creo que Picasso se inspiró en eso. Es una opinión muy particular. ¿Por qué de un lado? ¿Y por qué no pueden mirar de dos sitios? Claro, es que el arte, estamos hablando del arte contemporáneo, ¿no? El contemporáneo. Pues como todo, hay cosas buenas y cosas malas. Yo lo que no acepto es que, sin ir más lejos, mi hermano, ve un cuadro de estos que son tres brochazos, y digo, mira Antonio, esto vale no sé qué. Pero si eso es un lado femenino, digo, sí, pero lo ha hecho este señor que ya tiene un nombre. Como es lógico, luego va todo en función del marchand que tenga el artista y la perspectiva, tanto provincial como nacional e internacional. Y España es tierra de artistas y de buenos pintores. Siempre lo ha sido. Es verdad, y aquí en Andalucía hay muy buenos... En Andalucía es tierra de artistas. ¿Cuáles son sus artistas favoritos? ¿Cuáles son los que más le ha llenado? ¿En España? ¿Favoritos? ¿Cuáles son sus artistas favoritos? Me encanta este Antonio López, Picasso, Matisse, Modigliani... Claro, yo no tengo cuadros de esas firmas. Lo mío va enfocado más bien a un nivel medio-alto. No está como en estos bazares o en estas galerías que te vas dando con los codos con un cuadro y con otro. Yo pretendo hacer un espacio más diáfano y que tenga tanto pintura, escultura, anticuerdades. Me he traído arqueología porque en mi tierra, justo enfrente de la finquita donde yo vivo también a veces, de olivos, está enfrente de V. de Baeza, que son patrimonio de la humanidad. Claro que sí. Bueno, recientemente que hemos estado en la presentación de un libro de los tartesos, de leyendas... Sí, que es curioso como en Cádiz mismos han encontrado, o Franco, o de... Vaya, yo me llamo de segundo apellido León y fuimos los conquistadores de Baeza. O sea, esto es un escudo en la Catedral de Jaén. Y allí tengo yo un picapedrero que se dedica ahí a los... donde tiran las basuras y cosas de estas y tiran capitele del Renacimiento, marmolillos, columnas... Pero qué atrocidad, ¿no? He puesto de momento un capitel y una basa y dos fustes de dos marmolillos. Que Elena sabe lo que son, lo que se pone en Andalucía, en los barrios antiguos, por ejemplo, en la judería en Córdoba, las ponían en las esquinas. Y era porque cada vez que pasaban los carruajes, con el eje de las ruedas, se llevaban media pared. Y para los tronos de Semana Santa. Entonces, hay muchísimos en las esquinas de las calles, que son más estrechas y eso, y que entraban carruajes, había... se daban marmolillos porque no se mueven, claro. Es así, claro, está quieto. Por ejemplo. Estático total. Bueno, la verdad es que yo cuando me dicen... Me comentan, bueno, que columnas y tal, tiradas, como si eso ya no valiese, ¿no? Y personas que... Las tiran. ...en todo eso, pero eso ya es... Es la falta de cultura... De cultura, ¿no? ...que carecemos todavía. Muchas gracias a este señor, Manuel Pimentel, ¿no? Que llamó indigente, literario, a muchos de los que estaban allí preguntando, no más que de política, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Muchas veces sí que es verdad, ¿no? Que se puede llamar así, ¿no? Que te puede ofender, ¿no? Pues yo voy a poner un granito de arroz en procurar elevar el nivel de arte y cultura en Marbella. Por eso también dispongo de un proyector, una mesa y 30 sillas para dar eventos. Es decir, tanto reuniones de empresa como conferencias, tanto en la parte médica como artística, de música, conciertos o reuniones. Es formar una especie de mini club cultural que vayan a mis instalaciones, que tengo varios tresillos y se queden allí charlando, pues, de lo que ellos quieran. También dispongo de libros tanto antiguos como modernos, de arte. No sé, que vi hay un libro que tiene toda una historia, ¿no? Tengo varios. Increíble, ¿no? Sí, sí. Este de las tapas rojas. Ah, ese es un Quijote, edición, que hicieron. Muy limitada, especial. Sí, con láminas autentificadas de Salvador Dalí, por un notario. Y ha llegado a sus manos... Lo compré. Pero ya ha triplicado su valor. Bueno, fíjate, ¿no? Que eso es otra cosa que tiene el arte, ¿no? Que, pues, que va a querer, según los años, ¿no? Sí. Va a adquiriendo más valor, ¿no? Sobre todo... ¿Es un año que se le deja un legado a los hijos? Hombre, claro. Yo a mis hijos ya les he empezado a regalar cuadros. Y más que les regalaré. Los quiero aficionar a... En vez de invertir en oro, pues, invertir en arte. No, pero es que hay mucha gente que hace eso. Grandes cantidades. Grandes millonarios. Y a lo mejor ni los ponen en su casa. Los tienen guardados en una habitación archivados. Y tienen allí un Picasso, un Degas, un Van Gogh. Eso siempre vale. Autentificado y restaurado. Eso siempre vale. Claro, eso es una joya. Ahora, con el arte conceptual que hay actualmente, yo particularmente pienso que hay cosas que me gustan y cosas que no. Claro, eso cada vez... Pero no digo, esto es una birria. Es el arte moderno, ¿no? Que es el arte moderno, ¿no? Pero que no es... Contemporáneo, no es moderno, es contemporáneo. Que es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Igual te ponen un globo en una pared con cristales, yo qué sé. Hay que buscarle siempre sentido. La escalera que limpió el arco a la señora que la dio panchada y tiene una obra de arte, ¿no? Sí, sí. Que pasaría la pobre señora, ¿no? Sí, pero si ese señor tiene un buen marketing, un buen ese no sé qué, y le da por vender, como la gente no entiende tampoco, hay, pues Pepito de los Palotes tiene un cuadro de estos en su casa. Pues yo quiero otro, que es la costumbre del español. O sea, a veces está escuchando mucho a mí hablar de tres dimensiones, ¿no? Arte en 3D, sí. Lo mismo que en medicina, en la radiología 3D. Está pues todo, ¿no? Bueno, pues Picasso ya hizo 2D, mirando una cara, aquí y al frente, 2D, ahora es 3D. Claro, ¿no? Y el Cristo también, que también está en dos dimensiones, ¿no? Está la cruz, está la sombra, ¿no? Hace también la sensación de ese Cristo de Dalí, que también está... Ah, de Dalí, eso es la perfección, es el mejor dibujante del siglo XX. Es una de las obras que más me gustan, ¿no? Hombre, es que Ilesi y los panes, los panes que hace y el Cristo de Dalí, eso es, como dibujo, es la perfección. Es una divinidad. La perfección, el mejor del siglo XX, para mí. Vamos a tener la oportunidad de vivirlo todos los días, el que quiera admirar cosas de arte, participar en cultura, ¿lo puede hacer en su centro, que ya está abierto? Está abierto para, abierto a todo el público y estoy abierto a sugerencias de qué cosas poner. De momento voy poco a poco, porque claro, es una inversión fuerte y tengo que empezar poco a poco, lo primero es marketing y darme a conocer. Entonces yo creo que se me va a ir un año en darme a conocer. Juli, vamos a recordar la dirección, el teléfono, para la persona que se quiera poner en contacto con usted, para hablar de cultura, para componer algo. Me encanta, lo mismo que hablar de medicina. Compartir todo esto, cuando quiera, el teléfono, dirección, para recordarlo. Además lo pondremos aquí en pantalla, pero podemos decir también. Bueno, pues el local está ubicado en la plaza del Marqués de Salamanca, que es una placita pequeña en pleno centro del Ricardo Soliano. Se llama Vitruvio Arte y Cultura. Y el teléfono, no me lo sé, porque es nuevo. 9-5-2-6-3-3-1-0-1, que he hecho yo los deberes, Julián, que tamaño. Yo lo tengo en la tarjeta y no me lo sé. Bueno, lo ponemos en pantalla, que yo lo tenía ya todo programado. Ha sido un placer, de verdad, que poderte entrevistar hoy también aquí, que tendremos muchas ocasiones de vernos. Y, bueno, pues invitar a todo el mundo, ¿verdad? Porque merece la pena, merece la pena visitar las instalaciones y admirar cada una de las cosas que tiene allí. Como también tengo dos o tres tresillos para siete personas. Si hay grupos de amigos que se quieren juntar allí, a tomar un café y hablar de lo que quieran, no estoy limitado a la pintura. Ni a la escultura. Va a haber un poco de orfebrería también. Y con el tiempo quiero poner también, ¿por qué no?, el arte culinario y ropa vintage. Un poco de todo. Un poco de todo. Es un espacio multicultural. Esto puede ser enhorabuena una vez más. Y nos pasaremos por allí próximamente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elena. A ti.